Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Que el baile ha empezado Apúrate muchacho Porque aquella chica Ya te está mirando Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Que el baile ha empezado Apúrate muchacho Porque aquella chica Ya te está mirando Apúrense, no pierdan tiempo La orquesta invita Que salgan a bailar Aquella chica que está sentada Muy apurada Sácala a bailar Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Que el baile ha empezado Apúrate muchacho Porque aquella chica Ya te está mirando Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Que el baile ha empezado Apúrate muchacho Apúrate muchacho Porque aquella chica Ya te está mirando Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Que el baile ha empezado Apúrate muchacho Apúrate muchacho Porque aquella chica Ya te está mirando Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Que el baile ha empezado Apúrate muchacho Porque aquella chica Ya te está mirando Apúrense, no pierdan tiempo La orquesta La orquesta invita La orquesta invita Que salgan a bailar Que el baile ha empezado Que el baile ha empezado Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Bailen, bailen todos Que el baile ha empezado Apúrate muchacho Muchas felicidades Por su felicidad Muy tempranito Llegaron los parientes Y los amigos Que estaban invitados La mesa grande Nos unirá a todos A festejar En esta noche buena Ya junta poco A las doce de la noche Y te invitamos A que llenes vuestra copa Gritemos todos Muchas felicidades Y así brindemos En esta navidad Esta noche es noche buena Mañana navidad Toda la gente brinda Por su felicidad Esta noche es noche buena Mañana navidad Toda la gente brinda Por su felicidad Esta noche es noche buena Mañana navidad Mañana navidad Toda la gente brinda Por su felicidad Esta noche es noche buena Mañana navidad Toda la gente brinda Por su felicidad Muy tempranito Llegaron los parientes Y los amigos Que estaban invitados La mesa grande Los unirá a todos A festejar En esta noche buena Ya falta poco A las doce de la noche Y te invitamos A que llenes vuestra copa Gritemos todos Muchas felicidades Y así brindemos En esta navidad Esta noche es noche buena Mañana navidad Mañana navidad Toda la gente brinda Por su felicidad Esta noche es noche buena Mañana navidad Toda la gente brinda Por su felicidad ¡A que llenes de la noche! ¡A que llenes de la noche! ¡A que llenes de la noche! Ya faltan pocos minutos, aquí llegue el año nuevo Ya faltan pocos minutos, aquí llegue el año nuevo El año viejo se va, otro año más que pasó Y todos estamos esperando, el año nuevo que nace Para eso nada mejor, si lo empezamos bailando A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar yo nuevo mi vida A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que año viejo se va A bailar, a bailar, a bailar, a bailar yo nuevo mi vida A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que año viejo se va Nosotros los saludamos, deseando felicidades Nosotros los saludamos, deseando felicidades Año nuevo, vida nueva, y nunca perdamos la fe Dios siempre nos ilumina, y nos brinda esperanza Entonces nada mejor, a que sigamos bailando Entonces nada mejor, a que sigamos bailando A bailar, a bailar, a bailar, a bailar año nuevo mi vida A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar que el novio José va A bailar, a bailar, a bailar, a bailar año nuevo mi vida A bailar, a bailar, a bailar, a bailar que no viejo se va A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar que no viejo se va ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Al baile de los playeros, por favor! Siempre lista, si es de día con la libre siempre va Meditando el pasajero va tranquilo, va admirando su manera de girar Al volante de los techos amarillos, lo manejan con ardor profesional Allá va el carcinetero, del volante su señor Que trabaja con esclero, por su hogar de corazón Allá va el carcinetero, del volante su señor Allá va sin pasajero, la jornada terminó ¡Para todos los techos, muchachos! Por las calles pasan los taximeteros, recorriendo a toda hora la ciudad Si es de noche con la roja siempre lista, si es de día con la libre siempre va Meditando el pasajero va tranquilo, va admirando su manera de girar Al volante de los techos amarillos, lo manejan con ardor profesional Allá va el carcinetero, del volante su señor Que trabaja con esclero, por su hogar de corazón Allá va el carcinetero, del volante su señor Allá va sin pasajero, la jornada terminó Allá va el carcinetero, del volante su señor Que trabaja con esclero, que trabaja con esclero, por su hogar de corazón Allá va el carcinetero, del volante su señor Allá va sin pasajero, la jornada terminó Allá va el carcinetero, del volante su señor Allá va el carcinetero, del volante su señor Vuelve nena, vuelve nena, vuelve que quiero verte Vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Vuelve nena, vuelve nena, vuelve que quiero verte Vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Yo estaba parado en casa y tú pasaste en la moto Ay, qué carita más linda cuando tú me sonreíste Tu cabellera en el viento flameaba como de seda Tu cabellera en el viento flameaba como de seda Vuelve nena, vuelve nena, vuelve que quiero verte Vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Vuelve nena, vuelve nena, vuelve que quiero verte Vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Vuelve nena, vuelve nena, vuelve que quiero verte Vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Luego yo al día siguiente inspiraba que pasaras Como ansiaba ese momento de verte hoy nuevamente Pero los días pasaron y nunca más yo te vi Pero los días pasaron y nunca más yo te vi Vuelve nena, vuelve nena, vuelve que quiero verte Vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Vuelve nena, vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Vuelve nena, vuelve nena, vuelve nena Vuelve nena, vuelve que quiero verte Vuelve nena, vuelve nena, vuelve a pasar enfrente Vuelve nena, vuelve nena, vuelve que quiero verte Muy apurado llega el chofer a la parada que corresponde Los pasajeros esperando están, muy impaciente que se hace tarde Una señora va protestando, que la frenadas y la arrancadas Pero solo son su problema y otros contentos van Allá viene, allá viene el colectivero Vendrá contento, vendrá enojado Allá viene, allá viene el colectivero Vaya despacio y mucho cuidado Allá viene, allá viene el colectivero, vendrá contento, vendrá enojado Allá viene, allá viene el colectivero, vaya despacio y mucho cuidado Los pasajeros ya han descendido, porque destino están llegando Pero el chofer sigue su camino, andando calles hora tras hora Algún momento andará muy solo, quizás muy triste sin compañía Pero la ensina lo sale esperando y diciendo así Allá viene, allá viene el colectivero, vendrá contento, vendrá enojado Allá viene, allá viene el colectivero, vaya despacio y mucho cuidado Allá viene, allá viene el colectivero, vendrá contento, vendrá enojado Allá viene, allá viene el colectivero, vaya despacio y mucho cuidado Allá viene, allá viene el colectivero, vendrá contento, vendrá enojado Allá viene, allá viene el colectivero, vaya despacio y mucho cuidado Allá viene, allá viene el colectivero, vendrá contento, vendrá enojado Allá viene, allá viene el colectivero, vaya despacio y mucho cuidado Allá viene, allá viene el colectivero, vendrá contento, vendrá enojado Allá viene, allá viene el colectivero, vaya despacio y mucho cuidado Una provincia hermosa, queremos que conozcan Señores turistas, nos estamos esperando Descubran los lugares, que son muy naturales Una provincia hermosa, como San Luis Noel Sus valles y sus sierras, con lagos y ríos Sus aguas cristalinas, muy lentas van corriendo Sus auses y nogales, de sombra van cubriendo Todo un paraíso, como así Dios lo puso Una provincia hermosa, queremos que conozcan Señores turistas, nos estamos esperando Descubran los lugares, que son muy naturales Una provincia hermosa, como San Luis Noel Una provincia hermosa, queremos que conozcan Señores turistas, nos estamos esperando Descubran los lugares, que son muy naturales Una provincia hermosa, como San Luis Noel Aquí hay buenos amigos, que brindan lo que tienen Y en cada pueblo hay, algo muy colonial Costumbres y comidas, guitarras y tonadas Mucha tranquilidad, eso es felicidad Una provincia hermosa, queremos que conozcan Señores turistas, nos estamos esperando Descubran los lugares, que son muy naturales Una provincia hermosa, como San Luis Noel Una provincia hermosa, como San Luis Noel Una provincia hermosa, queremos que conozcan Señores turistas, nos estamos esperando Descubran los lugares, que son muy naturales Una provincia hermosa, como San Luis Noel Una provincia hermosa, queremos que conozcan Señores turistas, nos estamos esperando Descubran los lugares, que son muy naturales Una provincia hermosa, como San Luis Noel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tal Luis? Tulura, tulura, tulura Cuando yo era pequeño, siempre sentí nombrarte La gente comentaba, qué bello es San Luis El tiempo fue pasando, y en mi memoria quedaste Pensando que algún día, a conocerte llegaría Hoy estoy en tus brazos, como un hijo tuyo Y si algo puedo darte, es este canto para ti Si te miro de día, si te miro de noche Si te miro mañana, siempre bonita sos Tú calles y paseos que encierran un recuerdo Con árboles prongos o me saludan al pasar Si te miro de día, o te miro de noche Si te miro mañana, siempre bonita sos Tú calles y paseos, que encierran un recuerdo Con árboles prongos o me saludan al pasar Así, así Trulura, trulura, trulura Cuando yo era pequeño siempre sentí nombrarte La gente comentaba que bello es San Luis El tiempo fue pasando y en mi memoria quedaste Pensando que algún día a conocerte llegaría Hoy estoy en tus brazos como un hijo tuyo Y si algo puedo darte es este canto para ti Si te miro de día o te miro de noche Si te miro mañana siempre bonita sos Tus calles y paseos te encierran un recuerdo Con árboles frondosos me saludan al pasar Si te miro de día o te miro de noche Si te miro mañana siempre bonita sos Tus calles y paseos te encierran un recuerdo Con árboles frondosos me saludan al pasar Si te miro de día o te miro de noche Si te miro mañana siempre bonita sos Tus calles y paseos te encierran un recuerdo Con árboles frondosos me saludan al pasar Con árboles frondosos me saludan al pasar Con árboles frondosos me saludan al pasar Nada mejor si nos vamos para el campo Siempre con la barra, siempre con la barra a disfrutar de este hermoso día, siempre con la barra, siempre con la barra con las chicas que ya están esperando, siempre con la barra, siempre con la barra para correr, saltar y divertirnos, siempre con la barra, siempre con la barra luego a la noche volvemos a la ciudad, para que así vayamos a bailar luego a la noche volvemos a la ciudad, para que así vayamos a bailar ¡Ay qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay qué lindo! ¡Lo pasamos el domingo! ¡Ay qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Que llegue pronto el próximo domingo! ¡Ay qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay qué lindo! ¡Lo pasamos el domingo! ¡Ay qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Que llegue pronto el próximo domingo! ¡Ah sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Nada mejor si nos vamos para el campo Siempre con la barra, siempre con la barra A disfrutar de este hermoso día Siempre con la barra, siempre con la barra Con las chicas que allá estén esperando Siempre con la barra, siempre con la barra Para correr, saltar y divertirnos Siempre con la barra, siempre con la barra Luego a la noche volvemos a la ciudad Para que así vayamos a bailar Luego a la noche volvemos a la ciudad Para que así vayamos a bailar Ay qué lindo, qué lindo, qué lindo Ay qué lindo lo pasamos el domingo Ay qué lindo, qué lindo, qué lindo Que llegue pronto el próximo domingo Ay qué lindo, qué lindo, qué lindo Ay qué lindo lo pasamos el domingo Mi negra playera Con un tambor de plata Que a las parejas haces bailar Muévete mi, muévete mi, muévete mi Muévete mi, muévete mi La cumbia va por el río Y el agua le va cantando Porque el cariñito mío En la playa está esperando El viento me va empujando En mi barquito pesquera Porque mi negra playera Con mil besitos me espera Porque mi negra playera Mi negra playera La música de Colombia El verde de su palmar Con el ritmo de la cumbia Me contagia por demás Con tus ricas caderitas Con tus ricas caderitas Que a todos haces gozar Y con un tambor de plata A las parejas haces bailar Y con un tambor de plata A las parejas haces bailar Mi negra playera Dame mil besitos Mi negra playera Dame mil besitos Mi negra playera Dame mil besitos La 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 y la la Mi negra playera Dame mil besitos La 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 y la la Mi negra playera La 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 y la la Dame mil besitos La 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 y la la Mi negra playera La la y la la Así mi luchicura La 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 y la la Mi negra playera La la y la la Mi negra playera La la y la la Amor, arroz y adentro A vos te gusta la gaita bien alegre y muy movida como baila mi negrita Un pasito pa' adelante, un pasito pa' atrás, otro paso pa'l costado Cuando mi negrita baila las parejas se alborotan al son de su movimiento No queda nadie sentado porque con su movimiento a todos los estremece Si tú quieres aprender cómo se baila la gaita yo te puedo enseñar Un pasito pa' adelante, un pasito pa' atrás y otro paso pa'l costado Un pasito pa' adelante, un pasito pa' atrás y otro paso pa'l costado Vamos a bailar esta rica gaita Que bien que la baila mi negrita linda Vamos a bailar esta rica gaita Que bien que la baila mi negrita linda Vamos a bailar esta rica gaita Vamos a bailar esta rica gaita Un pasito pa' adelante, un pasito pa' atrás y otro paso pa'l costado Un pasito pa' adelante, un pasito pa' atrás y otro paso pa'l costado Vamos a bailar esta rica gaita Que bien que la baila mi negrita linda Vamos a bailar esta rica gaita Que bien que la baila Que bien que la baila mi negrita linda Lo que culpa tiene la flor Es llamarse Margarita Y pagar con sus hojitas Las locuras del amor Así murió la flor Preguntando por tu olvido ¿Para qué te habré querido? Si también me muero yo Me quieres mucho Muchito y mucho Me quieres poco Poquito y poco Me quieres nada Nadita y nada Me quieres mucho Poquito y nada Me quieres mucho Muchito y mucho Me quieres poco Poquito y poco Me quieres nada Nadita y nada Me quieres mucho Poquito y nada Amor Lo que culpa tiene la flor De llamarse Margarita Y pagar con sus hojitas Las locuras del amor Así murió la flor Preguntando por tu olvido Preguntando por tu olvido Para qué te habré querido Si también me muero yo Me quieres mucho Muchito y mucho Me quieres poco Poquito y poco Me quieres nada Nadita y nada Me quieres mucho Poquito y nada Me quieres mucho Muchito y mucho Me quieres poco Poquito y poco Me quieres nada Nadita y nada Me quieres mucho Poquito y nada No me mientas No me mientas Me quieres mucho Me quieres mucho Muchito y mucho, me quieres poco, poquito y poco Me quieres nada, nadita y nada Me quieres mucho, poquito y nada